Bueno, cuando sale este anuncio de que va a comenzar a regir esta nueva ley de procedimientos administrativos, bueno, estuvimos ahí bastante interesados en entender primero qué instituciones podrían ser las afectadas si hablamos de todas las instituciones públicas en general o hablamos de algunas en particular, como, no sé, la Subsecretaría de Estado de Tributación o, qué sé yo, el IPS para la parte de jubilaciones. Entonces, me gustaría arrancar preguntándote una explicación para la audiencia de qué se trata esta ley de procedimientos administrativos. Sí, la ley de procedimientos administrativos tiene un espíritu de vigencia para todas las instituciones públicas. Ahora, hay que dividir en dos grandes apartados. Primero está la parte sustancial donde regular los elementos del acto administrativo, las condiciones en las que se van a dar la nulidad y la revocación de las decisiones administrativas y toda esa parte va a ser obligatoria y común para todas las instituciones públicas, sin excepción. En la segunda parte, la ley regula algunos tipos de procedimientos, como el procedimiento general de atención de quejas, denuncias, pedidos por parte de la ciudadanía, el régimen sancionatorio o también el régimen de los recursos administrativos que caben contra las decisiones administrativas. El régimen recursivo también va a ser obligatorio y común para todas las instituciones públicas. Es decir, se unifica el régimen recursivo ya que... Recursivo. Recursivo. Es decir... De recursos. Los recursos que uno puede anteponer ante una decisión administrativa con la que no está conforme. ¿Verdad? Y caben básicamente dos recursos. El recurso de reconciliación, de pedirle a la misma autoridad que modifique su decisión o el recurso de apelación ante el superior jerárquico para pedirle al jefe del funcionario que dictó la decisión que revoque esa decisión. Lo que hace es unificar porque hoy tenés en varias cartas orgánicas, tenés diferentes plazos y diferentes recursos que podés interponer. Entonces, se unifica. Hay un régimen unificado donde 10 días para interponer recursos y 20 días para resolver por parte de la autoridad. Eso va a estar unificado. Y después tenés otros procedimientos, como el procedimiento sancionatorio, lo que sea sumario administrativo, o el procedimiento ordinario para atender cualquier tipo de quejas. Esos procedimientos van a ser supletorios. Es decir, van a regir solamente en la medida en que no exista nada similar regulado en las respectivas leyes orgánicas de cada institución pública. Profesor, ¿te puedo pedir un ejemplo de todo lo que estás diciendo? Sí. Porque es un poco complicado de pronto hacernos a la idea cuando hablamos de algo genérico. Y intentemos mejor cuando ponemos un nombre y apellido. Por ejemplo, una institución que puedas ponernos como ejemplo. Podemos poner la SET. La SET. Bueno, yo, contribuyente, me voy a la SET porque no estoy de acuerdo con, no sé, una multa que me estableció la SET. Exacto. Puede ser un procedimiento ese. Exacto. Esa ley, ¿cómo va a regir en estos casos de distinto? O sea, ¿qué hay de distinto a lo que hoy ya se tiene, por ejemplo? Bueno, en el caso en que vos quieras plantear un recurso, un pedido ante el viceministro o ante el ministro de Hacienda, vos te vas a guiar por esta ley porque es el régimen recursivo que tiene la ley obligatorio y le afecta a todas las instituciones entre ellas la SET. Entonces, el plazo de 10 días para presentar tu recurso y de 20 días para que se expida el ministerio de Hacienda va a regir y es común. ¿Y si no se expide? Y si no se expide, entonces ocurre lo que en derecho llamamos resolución ficta. Es decir, ante el silencio de una autoridad se reputa denegado tu pedido. Se entiende que está denegado tu pedido. Ah, no, pero entonces van a dejar caer todos los pedidos, ¿o no? No, puede ser, pero ¿qué pasa? Hoy día ya ocurre eso y hoy día el ciudadano no tiene herramientas para seguir cuestionando esa falta de decisión. Porque hoy vos te vas y haces un pedido a la SET o a cualquier institución pública, no te responde y ¿qué es lo que haces? Tienes que esperar a que te responda para poder recién allí irte al tribunal de cuentas y litigar contra esa institución pública. Ok. Ahora entonces, ahora tenés por lo menos un plazo a partir del cual ya podés irte directamente sin tener que esperar. Pasaron los 20 días, no me respondieron, yo ya tengo que asumir entonces que me fue negada la petición que yo hice y ahí ya puedo recurrir a la siguiente instancia. Así mismo. Interesante. Eso por ejemplo es algo que es una garantía constitucional, el artículo 40 de la Constitución Nacional ya determinó y era uno de los artículos no reglamentados todavía en el Paraguay. Con esta ley básicamente se aterriza una garantía constitucional para que se pueda ser efectiva y aplicativa en el día a día de los ciudadanos en sus relaciones con la administración. Siguiendo el mismo ejemplo, en la misma institución, sumarios administrativos mencionaste. Sí. ¿En qué caso, por ejemplo, serían sumarios administrativos para el funcionario público a partir de alguna denuncia o queja del usuario? ¿Cómo sería? Sumario administrativo ya sea para el funcionario público o un sumario administrativo que haga con ATEL a una empresa de telecomunicaciones. Es decir, cualquier investigación que tienda a sancionarse a una entidad privada o pública por parte de una institución pública se lleva a cabo a través de un procedimiento que normalmente le llamamos procedimiento sumario administrativo. Y ese sumario administrativo va a tener que adecuarse a los estándares, a los principios y a las reglas que están contenidas en esta ley.